El Encuentro con la Ciencia Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro científico. El Encuentro con la Ciencia es un programa abierto a universidades e instituciones de investigación científica y tecnológica. Cualquier descubrimiento nuevo, cualquier tema novedoso en ciencia y tecnología, pues bienvenido, comuníquese con nosotros para tratar los temas de interés nacional. Hace un buen tiempo ya me encontré con Enrique Bernales. Enrique Bernales llegó a un debate en que yo estaba invitado sobre ciencia, política científica. Y él dijo que realmente estaba allí porque quería hablar de ciencia, porque el tema que él trataba era ciencia, su especialidad era la ciencia del derecho, que no era abogado, que no había defendido a nadie, era científico, que se trataba el derecho como tema científico. Al principio me sorprendió, pero luego me di cuenta que efectivamente es una ciencia. Y como tal, en este programa también pues tomamos el tema del derecho. Para ello estamos con el doctor Magdiel González Ojeda, que es doctor en Derecho Público, abogado. El sí ha defendido en Palacio de Justicia, docente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Ricardo Palma. Doctor González Ojeda, cuéntanos un poco. La Universidad Ricardo Palma era conocida pues por la ciencia, las ingenierías y ahora está incursionando en el derecho. Cuéntanos, ¿cómo ocurrió eso? ¿Cómo usted los ha convencido? Bueno, en primer lugar, buenos días. Debo agradecerle a usted, doctor Modesto Villavicencio, y así como a Radio San Borja. Efectivamente, la Universidad Ricardo Palma durante muchos años se dedicó especialmente en las profesiones de ciencias, ingenierías y especialmente arquitectura, que es una facultad muy importante a nivel de Perú y América. Sin embargo, sé que desde hace algunos años ya tenían pensado, porque hay un acuerdo en la Asamblea Universitaria, de crear la Facultad de Derecho. Y bueno, pues, a mí me contrataron para ello, y venimos trabajando ya algunos años, y estamos justamente para el próximo año sacar la primera promoción. Pero la idea de la Facultad de Derecho no es que seamos una Facultad de Derecho más. Sí, justamente eso quería decirle, doctor. Hay demasiado abogado. Sí. Sí, oiga, algo tiene que haber de diferente, ¿no? Usted, a pesar de que soy abogado, pienso que el día que no haya abogados ni médicos vamos a estar en una sociedad realmente extraordinaria, porque no habrá problemas ni juicios ni cosas por el estilo. El asunto es que nosotros hemos estudiado, ha habido estudios del mercado respecto a la profesión, y nos hemos dado cuenta, pues, de que el futuro se nos viene a grandes pasos agigantados, y creo que el perfil que actualmente se tiene en la Universidad Ricardo Palma para los abogados es un abogado para la integración. El mundo debe integrarse, está integrándose, ¿no? Un ejemplo de ello es la globalización económica. Sin embargo, también tenemos ya globalización del derecho. Hay instituciones, hay cortes interamericanas, la Corte Europea, la Corte de Roma, que ve cosas ya del derecho, tanto de ciertos delitos como defensa de los derechos fundamentales. Entonces, creo entonces, y además, el comercio y todo ese tipo de actividades que se dan en el mundo, necesitamos abogados, y que los abogados también acá nacionales salgan, pues, a, digamos, hacer la defensa y cuidar también los intereses de la nación o de las empresas o de las personas. Entonces, ese es, digamos, el perfil que se tiene. Por eso hay determinadas exigencias. Entonces, nosotros exigimos para nuestros alumnos de que antes de tener el grado de bachiller, deban conocer dos idiomas, el inglés y el francés, ¿no? Inglés para el mundo comercial y el francés para las relaciones con los estados. Entonces, estamos presentando eso. Y además, hay una base, la exigencia que se hace en Ricardo Palma, es que sean cultos los nuevos abogados, para que puedan interpretar y argumentar toda su actividad profesional, ¿no? Necesitan conocer los diferentes sistemas judiciales que hay en los diferentes países que tienen que trabajar allí. Cuando uno tiene un juicio acá en el Perú, pues, por alguna razón, pierde y va subiendo de instancia, ¿no es cierto?, y llega a las cortes internacionales. Así es. ¿Todo, cualquier juicio puede tener ese camino o algunos están excluidos? Sí, sí, hay algunos que sí. En lo que está referido, por ejemplo, a los derechos fundamentales, a la violación de derechos fundamentales, se puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es vía la Comisión Internacional, ¿no?, de Derechos Humanos, que está en Washington. Si, en el análisis y el estudio que ellos hacen, presentan, digamos, la denuncia ante la Corte, podrá verse. Y si no lo presentan ellos, no. O sea, las personas directamente, individualmente, no pueden llegar a la Corte Interamericana. Son los estados los que sí pueden llegar, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una persona, ese es un tema clásico, de la famosa ley 2530, que de repente le cortan su derecho al jubilado, pierde acá en Perú, él puede ir a la Corte Internacional. No, no, eso fueron vía, son como cerca de 5 o 6 personas del Banco Central de Reserva y de la Superintendencia y Banque Seguro, que recurrieron a la Comisión Interamericana. Y efectivamente la Comisión Interamericana vio que se les estaba violando ese derecho. Y, además, yo creo, porque lo conozco directamente ese tema, el Estado no supo defenderse, porque no les correspondía, y entonces obligaron al Perú que les pagaran su derecho. ¿Pero eso que también da lo que le llaman jurisprudencia ya para el resto, o no? No, porque ya se cortó la 2530, solamente todos los que llegaron a esa época, ya no entra nadie más, terminan y se acabó el asunto. Porque realmente eso, este sistema fue, digamos, vulnerado, porque gente que no aportó en ese sistema, que no estuvo en ese sistema, sin embargo resultó teniendo los ventajas. Bueno, y entonces este campo del derecho, que es muy interesante a nivel internacional, nos está dando pues grandes problemas en la Haya, ¿no? Bueno, tenemos un problema, fíjese, es la manera también... ¿Cómo? ¿Quién llega a la Haya y qué tipo de problemas? El Perú llega a la Haya. Ah, bueno, lo son los Estados. Cuando se refieren, digamos, a este asunto limítrofes, o de dilucidación de algunos problemas entre países, ¿no? Y nosotros fuimos allá en el tema este del VAR, que en forma prepotente Chile ha venido usurpando nuestro mar peruano. Fíjese, tanto llega que ya los moquehuanos, los moquehuanos no lo tienen, ya los moquehuanos no tienen mar, y los arequipiños tampoco casi. Así en serio, es terrible, ¿no? Y eso ellos se querían fundar o se fundan en un acuerdo de pesca que hubo hace muchísimos años. Seguramente que ese tema lo vamos a tratar. Claro, pero en este tema de la maestría que ustedes van a hacer, la carrera de abogado nuevo que hay, será entonces una carrera moderna que tome en cuenta todo, en el lío internacional, que sepa inglés, francés... Así es. ¿Sabe que nosotros tenemos aulas inteligentes, debidamente equipadas con todos los medios, ¿no? Y además, por ejemplo, es una enseñanza teórico práctico, y fundamentalmente en los dos últimos semestres, nosotros tenemos aulas altamente especializadas para hacer la práctica forense, aulas que se asemejan a una corte, ¿no? Donde van a hacer, digamos, los juicios allí, y los estudiantes asumirán los diferentes roles que intervienen en un juicio determinado. Además de eso, tiene la práctica externa, en instituciones, tanto del Estado como privadas también. Entonces nos cuidamos de todo ello, ¿no? Yo creo que acá en el país, bueno, acá en Lima por lo menos, no existe ese tipo de formación. Somos los que estamos haciendo porque pensamos que el estudiante debe saber cómo manejar un expediente, cuál es el papel que debe jugar cada uno de los operadores de los sistemas judiciales, etcétera, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias, entonces, la información siempre... Quisiera llegar a lo, fíjese, la facultad a partir de este año va a tener dos turnos, ¿no? Es un turno de la mañana que va de ocho de la mañana a una y media, y tendremos otro turno en la noche, de seis de la tarde a las diez de la noche. Para los que trabajan. Para los que trabajan. Muy bien, gracias amigos, estamos en encuentro con la ciencia, regresamos.